Ya está bien que los empresarios no se preocupen de los trabajadores y que pongan algo de su parte para acabar con la situación que van sucediendo los más desgraciados en este caso, que son los trabajadores y trabajadores. Las mismas que las de comisiones gobernas, salarios dignos, algo a lo que la patronal no accede. Y en particular en Ceuta, pues recordarles que hay convenios que no se negocian desde el año 2014 y se están ofreciendo un 1,5%. Hablo de comercio, hablo de hostelería, sobre todo.